Ahora, mira, no sé qué tanto dices que este barrio, que no sé qué, quiero que sepas que el único barrio más culero de toda la República Mexicana es Tepito. Y ahora, se los va a cargar el payaso. ¡Ven, cúlelos! ¡Ven, cúlelos! ¡Ven, cúlelos! ¡Ven, cúlelos! ¡Ven, cúlelos! Por favor, a todas las personas que están cerca del ring, denles un espacio, por favor. Gracias, gracias. 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 ¡Oye, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oye, Dios mío, Dios mío!